El fuego de la pasión es poco lo que quedó, son los cenizas, que si alguna vez te vuelva ya, que seas muy feliz, voy a desear las manos, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!